Chetumal, Infocro. Guión La Coordinación Estatal de Protección Civil decretó esta noche la alerta amarilla por la cercanía de la tormenta tropical Michael de las costas de Quintana Roo. En una tarjeta informativa, se dio a conocer que la tormenta tropical Michael del Mar Caribe se localiza aproximadamente a 205 kilómetros al sureste de Cozumel, Quintana Roo, con vientos de 85 kilómetros por hora, rachas de 95 kilómetros por hora, y se desplaza al nord-noreste a 6 kilómetros por hora. Asimismo, refiere que se esperan rachas de viento que pueden superar los 60 kilómetros por hora, y oleaje elevado de 2 a 3 metros de altura en las costas de Quintana Roo. Se precisó que la alerta amarilla es para los municipios del norte de la entidad, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. La dependencia recomendó a la población estar atentos a la información, y recomendaciones que se difunden a través de los medios de comunicación oficiales. Finalmente, reiteró que se mantiene bajo vigilancia la evolución de Michael.